hola amigos buen día aquí voy a hacer un pequeño grabación del humus de hormiga y aproximadamente hace seis meses les había mostrado como aquí en la casa de mi madre cuando vengo a visitarla me llevo aproximadamente medio costal hasta un costal cada vez que vengo aproximadamente cada mes vengo y estas hormiguitas me siguen regalando este abono mire todo esto rojito que ven acá es el abono de esta lata que le llaman acá mi pueblo o hormiga arriba en algunos lados se dan cuenta mientras no se les moleste ellas siguen dejándote un rico abono acá tal vez ustedes no vean mucho acá abono pero si yo lo recojo con pala me da fácil más de la mitad de un este costal y este y es buenísimo para su huerta así que si ustedes ven montones de este producto rojito que va dejando esta hormiga roja pues no lo desperdicien levántenlo y úsenlo en su huerta que les va a dar unos excelentes beneficios cuídense mucho cuídense mucho